gente como están estamos acá en la represa de gallito ciego al fin pude ver puedo ver la represa ya al tope que les parece vamos a ir a ver por el otro lado acá estamos mire gente como el agua está desfogando ya está en sus límites como se ve alucinante se les parece gente vamos a ver a ies a al こ incluso ¡Gracias!